Nosotros salíamos a pegar afiches con engrudo Y si a la mañana siguiente todavía estaban A lo mejor te iba a haber un poquito más de gente Iban juntos Salían de recorrida Nos separamos en equipos Algunos hacían unas estaciones Paradas de colectivos Todo de madrugada Y en general en invierno Y recuerdo que hacía frío Y a veces mal hechos los carteles en la imprenta Entonces vos tenías que agregarle Ponían San Martín 320 Y no decía dónde Y nos ha pasado al principio Emocionados Ir a buscar los afiches Y que hayan puesto Caballeros de la quena ¿Y qué hacemos? Bueno, pongámoslo igual Y hacemos otro